Hoy ha sido el turno para la declaración de los efectivos de la Unidad de Delincuencia Especializada del Grupo de Homicidios que participaron en la búsqueda de Maricielo, los mismos que en estos momentos se encuentran en Córdoba investigando la desaparición de los niños Ruth y José. En su declaración, el jefe de la investigación ha dicho que por las investigaciones, a raíz de las declaraciones de los testigos, el día de la desaparición, Maricielo y Francisco Ramírez sí que se vieron, sí que iban juntos en el coche, que salieron por la carretera de Pozondo desde Egin hasta Pozondo y en la rotonda que va Pozocañada tomaron el camino vecinal justo que va a la finca propiedad del acusado. Según ha contado en su declaración el jefe de la investigación, varios testigos vieron a Maricielo y al acusado el 10 de octubre de 2007 juntos en el coche de Francisco Ramírez. La primera vez lo vio un albañil que estaba trabajando en la calle Cencerrada cuando iba a un contenedor a tirar los escombros. El coche viene despacito, él está ahí aprovechando que está tirando ese saco, esos escombros, mira, incluso dice que se llegan a cruzar la mirada, o sea, se ven, se miran a los ojos y este señor le da tiempo primero a identificar que es Maricielo Cañabate, que es la que va en el coche sin duda ninguna y da datos suficientes para asegurar que esa identificación es correcta. Además, describe el todoterreno, además describe a la persona que va en el coche. También hay testigos que sitúan a Maricielo y a Francisco Ramírez dentro del vehículo un todoterreno en una rotonda de la carretera que va de Llinapozondo a la entrada del pueblo. En esa rotonda, según los testigos, el acusado para el coche. Esa maniobra un tanto extraña y el hecho de que era una persona conocida por este conductor, su acompañante, incluso por el conductor que venía detrás, claro, hizo que la atención, bueno, ¿qué pasa aquí? Además, ¿qué pasa? Que va con una mujer y va con una mujer rubia. Pues todavía la curiosidad lógica es mayor. Después, el segundo vehículo ve salir al todoterreno del acusado de la rotonda por la salida de la carretera de Pozo Cañada, camino que lleva a la finca propiedad de Francisco Ramírez. Además, en ningún momento, ha dicho el jefe de la investigación, los testigos vieron bajar del coche de Francisco Ramírez a ninguna persona haciendo alusión a la segunda declaración del acusado que ayer mantuvo en el juicio en la que dijo que subió a un joven rumano que estaba haciendo todo esto a las afueras de Llin y lo dejó en una rotonda a la entrada de Pozondo. También el jefe de la investigación ha señalado contradicciones en las horas que en un primer momento dijo el acusado y en las que los vieron los testigos ir a casa de Maricielo y en la rotonda. Esto está sucediendo en torno a las 10 y cuarto, 10 y media de la mañana. Y luego esto se está dando un retraso de una hora y ya están ocurriendo estas circunstancias, están ocurriendo una hora después. ¿Quiere decir usted que los horarios que manifiesta el acusado no concuerda con las horas que dicen los testigos haberle visto? No. Según el acusado, después de dejar al joven rumano, se fue al Bacete y por la tarde estuvo en el taller trabajando. La policía comprobó que por la mañana Francisco Ramírez sí que estuvo en la capital albaceteña, pero un testigo dice que lo vio con una furgoneta en una carretera de lietos sobre las 6 de la tarde. Este señor Rosendo hace el stop, está haciéndolo, deja que el coche pase porque tiene lógicamente su preferencia y paso al cruce con el vehículo, lo identifica el conductor, lo ve que tiene la mano al parecer como si estuviera hablando por el teléfono móvil, lo saluda y una vez que pasa el vehículo se incorpora a la carretera y como va despacio a la velocidad lenta, adelanta al vehículo y lo pierde. Esto está ocurriendo en torno a las 6 y algo de la tarde. También hay llamadas al día siguiente de la desaparición de Maricielo el 11 de octubre, que lo sitúan por la zona de lietos a las 8 de la mañana. En su declaración, el jefe de la investigación ha echado por tierra los rumores de que Maricielo pudiera pertenecer a una banda de crimen organizado o a una secta y ha dicho que la relación entre ellos estaba rota. Mañana continuarán declarando más agentes de policía que participaron en la investigación.